Bueno, buenas tardes a todos. Soy la arquitecta Graciela Rotella, de Tucumán, Argentina. Es al norte, digamos, de la República Argentina. Vivo en una ciudad supuestamente residencial que se llama Yerba Buena, dentro de Tucumán, donde lamentablemente con el tema del diseño universal no está muy apropiado en cuanto a lo que es en sí el diseño universal, a pesar de que se trabaja mucho y se trata de capacitar y de concientizar. Eso no daría una muy buena imagen, pero bueno, lamentablemente es lo que hay. ¿Por qué? Porque el tema político y el tema de capacitación y concientización de la temática del diseño universal es muy complejo. Entonces, bueno, un poco también esta webinar del diseño universal, de la accesibilidad, de la inclusión, apunta específicamente a esto, a entender qué es el diseño universal y qué incluye. Vamos a hacer un pequeño paneo de lo que es el diseño universal, cuáles son los puntos, los puntos estratégicos, las pautas estratégicas que hay que considerar, tanto a escala urbana como a escala de los edificios, del transporte y de la comunicación, que son los cuatro pilares básicos que se necesita trabajar en forma coordinada y organizada dentro de una planificación estratégica, ¿sí? El diseño universal o diseño para todo propone diseñar los productos y los entornos para que puedan ser usados por todas las personas sin adaptaciones o necesidades de un diseño especializado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no estoy trabajando ni diseñando para un grupo etario específico que puede ser una persona con discapacidad. Ese sistema y ese formato que teníamos antes del diseño universal ya no existe más. O sea, ahora estamos trabajando para la diversidad humana. La ciudad está llena de barreras, tanto sociales como físicas, e interactuamos con ellas en forma cotidiana. La implementación de este nuevo concepto de accesibilidad se basa en la valoración de los espacios físicos y las modificaciones de ellos para lograr total autonomía de todas las personas, con una mirada más inclusiva hacia el futuro para mejorar la calidad de vida. Este nuevo paradigma del diseño universal, diseño accesible para toda la sociedad, ve la diversidad humana. Ya no existen personas negras, ni blancas, ni amarillas, existen seres humanos. Personas con derecho a poder circular, poder desplazarme y poder usar todos los espacios físicos, arquitectónicos, los productos y los servicios que ofrecen, digamos, las ciudades. O sea, ya no es que yo estoy diseñando o haciendo un servicio o haciendo un producto exclusivo para. Todos somos iguales, seres humanos. O sea, lo primero que apunta es a la diversidad humana esta, que hasta el día de hoy no lo estamos viendo y que es lo que se trata de hacer un paneo general. Iguales, pero diversos. Existen sustentos legales y normativos en todos los países, en todo el mundo. La Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad es a nivel mundial, o sea, que es el parámetro mayor que nosotros tenemos y al cual tenemos que abocarnos y remitirnos en cuanto a lo que es legal. Cada provincia, cada país tiene sus, aparte, tiene sus leyes nacionales. Acá en la Argentina tenemos la ley nacional, la 24.314, que rápidamente les cuento, que cuenta con tres artículos donde habla de la parte urbana, la parte arquitectónica, la parte del transporte y la parte de la comunicación. Y puntualmente en Tucumán, en la provincia de Tucumán, dentro de la Argentina, está la ley provincial 6.830 y sus decretos reglamentarios que son un millón. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo todas esas normativas, todo ese marco normativo, toda esa reglamentación y todo lo demás, y no la cumplo adecuadamente, estamos en un grave problema, que es lo que existe, por lo menos hoy, acá en la Argentina, en Tucumán, y específicamente en Yerba Buena, donde yo vivo, donde es una ciudad totalmente turística, totalmente turística, pero totalmente inaccesible. ¿Quiénes son los responsables para no tener ciudades inaccesibles? Primero los entes gubernamentales, tanto nacionales como provinciales. Los entes gubernamentales deben articular y programar políticas que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos. Segundo, los ciudadanos en general. O sea, ¿por qué las webinars, por qué las diplomaturas, por qué las capacitaciones tienen que ser a nivel general? Porque todos somos ciudadanos, independientemente del trabajo que nosotros realicemos, o a dónde lo desarrollemos. Nosotros tenemos que entender lo que es el diseño universal, porque como ciudadanos podemos exigir ciertas pautas a los distintos entes gubernamentales para que eso se cumpla y se cumpla correctamente. ¿Sí? Para poder interpretar correctamente las mejoras en las ciudades y ayudar promoviendo con un cambio de actitud. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sea ciudadano común y voy caminando por una vereda y veo que esa vereda no está en las condiciones óptimas para que una persona cabide, tenga o no discapacidad, o vaya una mamá con un cochecito, o una persona trasladando algún bulto, o una persona de la tercera edad, o una persona con discapacidad, o una persona, digamos, excedida en peso, la que sea, estamos hablando de la diversidad humana, puedo exigir, porque estoy conociendo cuál es mi normativa y cuál es mi derecho como ciudadana. Entonces, este webinar y estas capacitaciones apuntan a eso, independientemente de que seamos profesionales del área del diseño o no. Y otra de las cosas importantísimas, el tercero, son los entes académicos para la capacitación y la concientización. Es muy importante que todos, y sobre todo los profesionales de las áreas de diseño, los que estamos, digamos, en las áreas técnicas, es muy importante que sepamos cómo debe ser la implementación de esta temática, tan hablada y tan mentada, digamos, hace tanto tiempo, y que yo realmente, con todos los años que vengo trabajando en el tema del diseño universal, la accesibilidad, la eliminación de barreras físicas, arquitectónicas, pónganle el nombre que quieran, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que trabajo en distintas universidades dentro de mi país y todo lo demás, no veo chicos de las facultades de arquitectura, de diseños, de ingeniería, de higiene y seguridad y de diseño en general, que sepan aplicar correctamente el diseño universal y la accesibilidad. No saben cuál es la pendiente adecuada y para qué sirve una rampa, para qué sirve una escalinata, cómo debe ser la convaginación entre una rampa y una escalinata, una serie de pautas técnicas que en este momento no vale la pena charlarlo puntualmente. Pero queda abierta esa posibilidad porque el día de mañana, si ustedes necesitan alguna ayuda o que los pueda asistir o que los pueda ayudar en alguna área técnica, con todo gusto, ustedes tienen mi celular, mi contacto, Brian saben cómo me pueden contactar y estoy a su disposición para lo que ustedes necesiten a cualquier hora y en cualquier momento. Eso por un lado. Bien. La capacitación, como les decía, de la temática a los profesionales en general para poder abordar y resolver la problemática actual. Porque la problemática de la accesibilidad no está resuelta hoy. ¿Por qué? Porque por más que existe la normativa, el sustento legal y todo lo demás, la aplicación es deficiente. ¿Por qué? Porque no se entiende de qué se trata. Y yo solamente hago la implementación de la rampa, de la escalinata o de la plataforma salvaltura hacia un medio vertical o sin entender para qué lo hago y cómo lo debo hacer. Cómo debe ser la pendiente de una rampa. Entonces es muy importante tomar conciencia de eso y capacitar. Porque por más que existan las normativas y todo lo demás, si yo no lo sé aplicar y no lo sé diseñar, va a fallar qué es lo que ocurre, por lo menos acá. Debemos trabajar por una ciudad productiva, abierta, inclusiva e innovadora. Una ciudad viva, con personas emprendedoras y comunidades organizadas. Mejorando la calidad de vida de todos. Y hablando un poco también del tema de las capacitaciones a nivel académico, yo he tenido la oportunidad de hacer, esto es mi registro medianamente de lo que yo hago hace muchísimos años en el tema del diseño universal. Incentivando la formación de grado, que hasta el día de hoy no lo he podido lograr, iniciativas en electivas de diseño universal para que desde el primero al quinto año en las facultades de arquitectura, desde el primero al quinto año se concientice y se capacite a los alumnos desde que entran a la universidad, por lo menos en las áreas técnicas. Entonces es muy importante la formación esa de grado en las universidades públicas y en las universidades privadas. Fíjense que yo trabajo tanto en universidades públicas como en universidades privadas. Y el trabajo en equipo interdisciplinario y articulado es fundamental, chicos. O sea, es muy importante que nosotros empecemos a trabajar de las distintas áreas, de los distintos países, de las distintas ciudades, a trabajar en equipo. Cosa que esto sea un trabajo conjunto. Es muy importante eso. Bueno, esto es una pequeña muestra de cómo deberían ser las interacciones, interactuar con los distintos países, con los distintos personajes, digamos, del área de la arquitectura importante, que he tenido la suerte de poder compartir, de poder disfrutar y de poder aprender muchísimo, muchísimo de esas personas. Entonces, vale la pena mostrarlo. ¿Por qué? Porque uno aprende con eso a cambiar ciertas pautas que antes no las tenía y que es muy importante empezar a modificarlas y empezar a armar y abrir el espectro mental que nosotros tenemos tan cerrado y tan estrecho. Entonces, el abrir nuestra mente y decir, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria, tenemos que trabajar en forma articulada y en forma conjunta, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Bueno, y este es un pequeño libro que estoy terminando de armar con mi equipo de trabajo, así que, bueno, espero que el próximo año, si Dios quiere la Virgen, se lo pueda lograr. ¿Qué es accesibilidad universal? La facilidad de acceder a un lugar, de poder acceder a ese espacio con comodidad, con seguridad y con autonomía. Poder desplazarme dentro de ese espacio y poder usar ese espacio. ¿Qué quiere decir usar ese espacio? Poder sentarme en un banco que sea receptivo para la persona anatómicamente hablando, o sea que ahí, dentro de ese espacio físico, de ese espacio arquitectónico, también empiezan a trabajar una serie de personas que antes ni siquiera en las áreas técnicas las teníamos en consideración. ¿Cómo quiénes? Como pueden ser los diseñadores industriales, los diseñadores de mobiliario, los diseñadores de señalética, de información, de comunicación. Entonces se dan cuenta que esto es un aspecto mucho más amplio, donde yo involucro a muchísimas más personas y puedo transmitir fuentes de trabajo, fuentes de diseño mucho más amplio que lo que yo venía haciendo en mi tablero, en mi escritorio o en mi computadora. Entonces, si yo abro el espectro, vamos a hacer muchos más lo que vamos a trabajar en equipo y en conjunto, entendiendo de una sola manera al diseño universal, a la accesibilidad universal, que es la accesibilidad para todas las personas en igualdad de condiciones. La accesibilidad al medio físico llegando a todos los lugares, a los edificios, sin sobreesfuerzo, es decir, con total autonomía. Básicamente, cuando yo hago una rampa, técnicamente hablando, cuando yo hago una rampa, ¿por qué le pongo entre el 6 y el 8%? Porque en teoría, los barrales de sujeción, esos normales que normalmente que se ponen en la rampa, no necesariamente si la rampa tiene la buena pendiente adecuada para que la persona suba con total autonomía, no necesariamente tiene que tener los barrales de sujeción. O sea, hay una serie de pautas que también, técnicamente, hay que empezar a trabajarla en cada proyecto en forma particular. Y ahí viene una acotación aparte. Una acotación importante. Todos los proyectos, por más que las normativas y la reglamentación del diseño universal, la accesibilidad y todas las pautas que te ponen, cada diseño es exclusivo. O sea, yo puedo saberme de memoria todo el digesto de cómo se hace una rampa, cómo se pone, pero cada diseño, ya sea a nivel arquitectónico, a nivel urbano, es exclusivo. No es que yo a todos los diseños voy a poner la misma estampilla en todos los datos. Es un trabajo, un diseño, un análisis, un diagnóstico, una intervención exclusiva para ese espacio físico o arquitectónico. Eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Los servicios deben ser universales para que todos lo puedan usar y accesibles para eliminar las barreras que impidan la participación de las personas y sociabilizarse, participar en la ciudad. Muchas veces dicen, a mí me decían muchas veces, hay arquitecta al principio cuando yo empezaba con esto, no cuando empezaba, pero cuando recién había vuelto a Tucumán, a la facultad, me decían cuántos rengos hay. Así me decían. O sea, era triste porque me dolía el alma porque yo decía cómo puede ser que profesores de la universidad te digan cosas como esa cuando vos considerás que un profesor de la universidad es lo máximo, primero por educación y segundo que no te puede decir cuántos rengos hay. O sea, por una cuestión digamos, de solidaridad, si se quiere, si no entender la temática. Pero ahí te da la pauta que hasta los mismos profesores de las universidades muchas veces por desconocimiento creían que era para un grupo minoritario. Bueno, todo el trabajo que he venido yo personalmente haciendo en este tema, yo personalmente haciendo en este tema y abriendo una puerta, abriendo otra, fijándome para acá, fijándome para allá, donde podía, hace un trabajo muy arduo que a mí me apasiona porque lo llevo en el alma, me encanta y todo lo que pueda ayudar y lo que pueda hacer lo voy a seguir haciendo hasta el día que me muera. Y eso me da una gran satisfacción personal. Entendiendo toda la accesibilidad universal como un derecho de las personas. Todas las personas tengamos o no discapacidad, tenemos derecho a poder acceder, desplazarnos y usar los espacios físicos y arquitectónicos. ¿Sí? Bien. Hacia ciudades accesibles para todo. Las ciudades deben ser planificadas, organizadas y gestionadas. Esas planificaciones y esas organizaciones y gestiones tienen que ser con ajustes o intervenciones razonables. y ahí viene el tema que yo les decía anteriormente. Que por más que yo sepa que el digesto completo de lo que es la accesibilidad en cuanto al área técnica, lo que es específicamente diseño, cada diseño es inclusivo. Por eso deben ser ajustes razonables. Entonces, si yo tengo que hacer la intervención en accesibilidad, por ejemplo, en un edificio de patrimonio histórico, yo tendré que hacer el análisis, la observación, el análisis de la situación actual, cómo debe ser la intervención, cómo va a ser la mimetización, cómo va a ser la accesibilidad, el desplazamiento y el uso, si se puede, bueno, una serie de cosas que en este caso no vienen a que yo les comenté. ¿Cómo se logran entornos físicos accesibles? Modificando el código de edificación por un código accesible. O sea, dentro de los códigos de accesibilidad, de edificación que tiene cada provincia, cada ciudad, tiene que estar el área de accesibilidad. Pero no tan solo el área de accesibilidad como un tilde de decir, bueno, existe el área de discapacidad, el área de accesibilidad. No, tiene que existir la comisión técnica que controle y que registre, que capacite y que concientice a cada una de las personas que van a consultar a esa institución. Entonces, muy importante, no tan solo hacer el código de edificación por un código accesible, sino tener también el ente que asista a las personas para que esas personas o esos diseñadores o esos arquitectos, ingenieros, lo que fueran, van a hacer la presentación de los planos, explicar por qué sí, por qué no y cómo debería ser. Entonces, eso tampoco es un ente que no existe por lo menos en la Argentina. Existe el área de discapacidad, perdón, el área de discapacidad sí existe, pero el área técnica de accesibilidad no existe. ¿Sí? ¿Cuáles serían las estrategias? Concientizar y capacitar. O sea, tomar conciencia de lo que estamos hablando y decir, bueno, ahora cuando terminemos esta pequeña reseña de la webinar, cada uno de nosotros vamos a salir y vamos a ir a la calle o vamos a trasladarnos a un lugar o otro, nos vamos a quedar en nuestra casa y vamos a empezar a analizar y a visualizar tal cosa, tal otra, sí, la verdad que yo no entendía para qué era, cómo era, me voy a interiorizar, voy a empezar a investigar, voy a empezar a averiguar y voy a empezar a ayudar y a capacitarme si realmente es el área que a mí me interesa. Pero es importante que todo, todos los ciudadanos nos capacitemos y por lo menos sepamos de qué se trata y hacia dónde vamos y cuál es el objetivo. Es calidad de vida para todos. Acá no hay diferenciación ni pongo el sello de discapacidad en ninguna rampa ni en ningún, ni en ningún este vado, ni en ningún este lugar donde este, donde sea el sello que diferencia al grupo etario con discapacidad o al que no tiene discapacidad. Eso ya no existe. ¿Ok? Es fundamental, como en todas las cosas de la vida, tener una actitud de cambio. Si yo no quiero cambiar, esto va a seguir exactamente igual. En cambio, si yo digo, bueno, a partir de ahora, dentro del área que yo trabajo o donde yo me desenvuelvo o donde yo quiero mejorar las cosas, ¿cómo tengo una actitud de cambio? ¿Cómo me hago recepción a esto o cómo lo transmito a las otras personas que tengo alrededor mío para darle una mejor calidad de vida? En todos los órdenes, ¿no? No tan solo en el área técnica. Entonces se logra eficacia, efectividad, eficiencia, relaciones fortalecidas con los ciudadanos y satisfacción ciudadana. ¿Sí? Logrando ciudades y viviendas centradas en las personas, es decir, con las necesidades que tienen las personas. Por supuesto, lógicamente, esto es una webinar para entender qué es el diseño universal. Pero como yo les decía, cada diseño es exclusivo. Porque si yo, por ejemplo, como diseñadora, me toca trabajar en un hospital o en un instituto de traumatología o en un instituto de la ceguera o en la implementación, va a ser mucho más específica que si es, por ejemplo, un edificio de propiedad horizontal donde tenga que tener la accesibilidad, la rampa, el ascensor, los barrales de sujeción, el piso antidelizante, la iluminación, las señales, y una serie de otras cosas, pero medianamente armado a el ciudadano común. En cambio, si yo voy específicamente a un instituto donde tengo personas con discapacidad severa, donde tengo una persona con distintos tipos de discapacidad, bueno, ese trabajo puntual de diseño va a ser diferente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si alguien quiere preguntar algo, no tengo ningún problema que me pregunten, chicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos y empezamos a ver las necesidades del ciudadano en general, aparece una palabra importantísima que es el empoderamiento del espacio urbano. Los ciudadanos o usuarios vuelven a tomar posesión de la ciudad viviéndola con seguridad, con comodidad y con máxima autonomía personal. No es lo mismo que ustedes hagan la prueba y vayan a un lugar donde están las veredas rotas, no hay una circulación vehicular definida, no hay una circulación peatonal definida, el control de la vegetación no existe, o sea, la poda de los árboles, el mantenimiento, el equipamiento, la señal ética, cuando uno llega a un espacio físico donde uno le informa de estoy acá, estoy allá, el equipamiento, o sea, uno, la iluminación, todo eso forma parte de la infraestructura urbana y que eso hace el condimento para que las personas disfruten de los espacios físicos y arquitectónicos. no es lo mismo entrar a un edificio donde está todo sucio y no se puede, por ejemplo, un bar, un hotel, un restaurante, lo que sea, si están todas las sillas amontonadas, las mesas apiladas, no se puede ir al baño porque es mínimo el paso o porque está en la parte de arriba y todo lo demás, las personas no disfrutamos, independientemente de que tengamos discapacidad o no, porque muchas veces ocurre que, y a mí me ha pasado muchas veces cuando iba con mi nieta en el cochecito y vos entraba en un bar y era imposible entrar con el cochecito del bebé, primero porque no tenías accesibilidad en cuanto al escalón o a los escalones que habían entrado porque no existían las rampas ni otro medio de accesibilidad que no sea por los escalones, entonces tenías que levantar el cochecito, subir y lo entrar. Aparte, la pandemia ha traído lamentablemente ha traído dentro del diseño un gran aporte que por lo menos la separación entre mesa y mesa que es una gran ventaja en la pandemia, mirándolo desde otro punto de vista lógicamente, ¿no es cierto? pero bueno, eso es lo que debería existir normalmente, pero que tampoco se lo controla. Entonces, ese empoderamiento del ciudadano hace que disfrute y que viva plenamente esos espacios físicos y arquitectónicos. Entonces, a eso apunta a trabajar en que los espacios físicos y arquitectónicos sean accesibles y sean seguros y que permitan la comodidad máxima a todas las personas para el disfrute. Bien. Acá hay un pequeño paneo cuando yo hago una planificación de las ciudades estratégicas, una planificación estratégica de las ciudades. Por supuesto, hay que considerar los siete principios del diseño universal que en algún momento lo veremos. El diseño universal en sí tiene una ruta continua, una continuidad, una cadena continua de accesibilidad que no debería aportarse como accedo, como me desplazo y como uso el espacio. Ya sea a escala urbana o a escala de los edificios públicos y privados de uso público. Porque eso también es una cuestión que los edificios públicos y privados de uso público, ¿qué quiere decir eso? Que todos los restaurantes, bar, hotelería, salones de fiesta y todo lo demás, por más que sean privados y son de uso público, tienen que tener la accesibilidad sí o sí. Entonces, ya no es que es porque es mío y es privado, no le hago. Porque dentro de la normativa y de la reglamentación existe que también si son de uso público, deben ser accesibles, poder tener la accesibilidad, el desplazamiento y el uso. ¿Qué quiere decir esa? Lograr la cadena continua de accesibilidad con ajustes razonables. Si una de ellas falla, el diseño deja de ser accesible. Y acá en cuanto a la accesibilidad arquitectónica, ocurre exactamente lo mismo a escala urbana que a escala de la arquitectura. Cómo accedo, cómo me desplazo y cómo lo uso. También el tema de los medios de transporte y los medios de comunicación y los productos o servicios que impone, digamos, o que brinda la ciudad. También deben ser accesibles. ¿Qué queremos lograr? Concientizar y sensibilizar a los sectores públicos y privados sobre los derechos de las personas. Los profesionales de las áreas de diseño somos los hacedores de los espacios físicos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad lograr espacios físicos que permitan una mejor calidad de vida. El plan integral de accesibilidad es la manera más eficaz para poder abordar y resolver la problemática actual, recuperando la sintonía entre las necesidades del usuario y su entorno físico. O sea, lo que se llama el famoso empoderamiento del espacio físico. El objetivo final es promover una ciudad más integrada e innovadora con la eliminación o la reducción de todas las barreras físicas, arquitectónicas y actitudinales. Esta revolución se basa en innovar con los replanteos radicales en los modelos existentes. La propuesta del proceso de planificación estratégica es una era de cambios a gran velocidad. Ya tenemos que cambiar. Ya es el momento que todos tomemos conciencia de que estamos diseñando y logrando ciudades accesibles para todos. Ya no es exclusivo para nadie, ni para las personas con discapacidad, ni para las personas que supuestamente nos consideramos perfectas. Es para todos en igualdad de condiciones. El éxito de cualquier política urbana depende de la toma de conciencia y el compromiso del cambio de los poderes públicos y de la sociedad en general. Quiere decir que nosotros, los que vivimos en la sociedad, tenemos la responsabilidad de hacer un cambio de 180 grados y cambiar la mente para que esto realmente podamos trabajar y disfrutar de las ciudades en igualdad de condiciones. ¿Para qué? Para llegar en algún momento de la vida a ciudades inteligentes, las Smart Cities con gobiernos inteligentes, ciudadanía inteligente, inteligencia para mejorar la calidad de vida, inteligencia para los medios de ambiente sostenible, inteligencia para medios de transporte sustentable y la inteligencia económica lógicamente que acompaña a toda la ciudad. Logrando así ciudades vivas, gobiernos abiertos, ciudades equitativas, innovación digital y desarrollo económico y ciudades innovadoras. Y acá les quiero mostrar un trabajo, un trabajo digamos que se ha venido haciendo con el equipo de trabajo que tengo. en los distintos municipios turísticos ¿por qué hablo del turismo? Yo siempre apunto al diseño universal con el turismo ¿por qué? Porque siempre cuando yo trabajaba al principio con el tema del diseño universal, accesibilidad y todo lo demás era como que no les seducía la idea y a mí me gusta mucho, muchísimo viajar y bueno me incliné a hacer digamos la accesibilidad la el diseño universal al turismo a lo turístico ¿por qué? Porque también ves dentro del turismo tenés que ver todo lo que es la parte urbanística y tenés que ver todo lo que es la parte arquitectónica y el tema del turismo accesible es importantísimo ¿por qué? Porque tienen muchas áreas para trabajar el turismo cultural el turismo deportivo el turismo digamos de la tercera edad que eso es un turismo emergente que va y viene todo el año que es un turismo que hay que darle mucha importancia ¿por qué? Porque es el turismo que nos mantiene todo el año o sea en época digamos de 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 periodos bajos de donde todo el mundo sale normalmente la tercera edad es el que más el que más el que más turismo hace durante todo el año entonces bueno empecé a trabajar con los distintos municipios por ejemplo la terma de Río Hondo en San Diego El Estero es una ciudad turística por excelencia y deportista también tiene turismo deportivo y bueno se está trabajando se están haciendo cosas y lo importante de todo eso es que han empezado a tomar cartas en el asunto los entes gubernamentales la legislatura la intendencia y todo lo demás y empezar a hacer convenios urbanísticos que son muy importantes Otro de los centros turísticos también que se ha hecho un trabajo interesante ha sido en Tafí del Valle acá en Tucumán al norte digamos en la montaña que se ha hecho trabajo de interconexión sobre todo con los equipos gastronómicos con los entes gastronómicos y hoteleros lógicamente que esto es un tentempié o sea esto es una una partida esto hay que seguir trabajando y este seguir concientizando el tema pasa es por ir avanzando y ir abriendo el abanico y no quedarnos tan solo a donde estamos anclados en nuestra ciudad y en nuestro en nuestro cubismo es abrir las redes y decir bueno vamos para acá que se expanda esto y cómo lo podemos ir mejorando con el tiempo en eso consiste ¿sí? por supuesto de acá hace falta muchísima más capacitación muchísima más intervención y todo lo demás hay que armar equipos técnicos hay que asesorar a los equipos técnicos dentro de los municipios para que la gente que está trabajando dentro de los municipios de las intendencias o de las reparticiones o de las instituciones se capaciten adecuadamente y esas capacitaciones hay que ir haciéndolas permanentemente también en este en 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 Pudma Barca en Jujuy que esta chica Lucy Vilte con ella hemos ganado un bueno yo era dentro del equipo técnico por supuesto que ella armó ella una empresaria excelentísima que trabaja con turismo sustentable emergente en Jujuy en Pudma Marca y tiene un hotel digamos sustentable un hotel accesible y realmente una persona que trabaja muchísimo muchísimo por el turismo en en Jujuy en Pudma Marca puntualmente el turismo sostenible ciudades accesibles que valoran las manifestaciones culturales locales regionales y nacionales el desarrollo equilibrado estimular el desarrollo de las empresas turísticas generar empleos locales directa o indirectamente reducción de la pobreza desarrollo armónico integral de los sectores de la economía mejorar la calidad de vida de la población regional local y este una intervención de accesibilidad que se hizo también en las termas de un río hondo en la ciudad puntualmente en la avenida Sarmiento calle Rivadavia donde en el barrio Sarmiento en la calle Rivadavia que es el centro principal donde está la municipalidad de Termas de Río se hizo una propuesta de intervención se ha ido trabajando fíjense en cuáles son los de los distintos sectores cuáles eran las propuestas esto les muestro a ustedes para que vean que uno ha venido trabajando en distintos sectores y sobre todo yo me he abocado más el equipo mío se abocó más al tema de turismo porque a mí es lo que más me gusta pero aplicado siempre al tema del diseño universal a la accesibilidad que es exactamente lo mismo nada más que en otra área este es otro de los trabajos donde se ha hecho la franja de infraestructura y bueno un sistema para que ustedes vean cómo se ha ido trabajando cómo se ha ido mejorando las alternativas de las áreas de infraestructura cuáles serían y este es otro de las áreas del turismo que también es muy importante el turismo deportivo accesible que se ha hecho en un club de acá de Tucumán que es este inclusivo donde este se ha hecho una modificación y un plan estratégico también para mejorar y lograr este la inclusión de todas las personas con discapacidad con síndrome de Down y con cualquier otro tipo de discapacidad en tanto en tenis como en rugby como en hockey entonces la infraestructura edilicia arquitectónica que tenía no era la adecuada entonces se ha hecho una intervención de accesibilidad como les digo el tema del diseño universal y la accesibilidad es un tema muy amplio muy apasionante muy lindo hay muchísimo para decir pero el objetivo final del diseño universal de la accesibilidad de la inclusión de ciudades amigables y de todo lo demás es fundamentalmente eso eliminar la invisibilidad hacia las personas con discapacidad y hacerlas parte de la sociedad porque ellos también como personas tienen derecho a poder desplazarse y usar los espacios físicos y arquitectónicos de la ciudad eso es básicamente lo que es el diseño universal de ahí todo lo demás es técnico y que hace mucha falta tenerlo en consideración y analizarlo y estudiarlo porque cuando uno empieza a ver todas las cosas que tiene el diseño universal y todas las barreras que existen que las podemos eliminar de un plumazo vamos a empezar a entender en qué consiste esto entonces es muy importante que nosotros hagamos una apertura de mente fundamentalmente y los que estamos en las áreas de diseño tengamos una una apertura para poder lograr diseños inclusivos totalmente inclusivos pero haciendo las aplicaciones correctas y desde las áreas que nos competen ¿sí? La solución no viene de la mano de la política la solución viene directamente de los seres humanos es decir de nosotros lo que nosotros decidamos esa va a ser la solución para las distintas ciudades ir juntos es comenzar mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar muchas gracias ¿alguna pregunta chicos? Muy buenas noches muy buenas tardes arquitecto Graciela muchas gracias por su por su ponencia de Abra Francesco desde la ciudad de Cochabamba en Bolivia de la asociación Tujuy Pacha trabajamos en desarrollo inclusivo con personas con discapacidad ha estado interesante su ponencia por cierto la visión que usted propone quería hacerle la siguiente pregunta si podría aclarar un poco más cuál sería la diferencia entre el diseño universal y los ajustes razonables gracias los ajustes razonables digamos dentro del diseño universal cuando yo digo ajustes razonables cuando yo voy a diseñar algo por ejemplo en el caso específico que tengo que hacer una rampa no hacer una rampa por el solo hecho de decir cumplo con la función de que me pide el municipio de hacer una rampa y la hago una rampa con una pendiente del 12% o sea la hago porque yo sé que una persona en forma autónoma no puede subir por esa rampa pero lo mismo lo hago para cumplir con una normativa y que a su vez no me la están registrando o sea ajustes razonables sería decir no si yo no puedo hacer una rampa porque no me da la medida para el desarrollo en ese lugar no debo poner una rampa tengo que poner un elemento mecánico o no poner nada o sea ese análisis ese diagnóstico que yo hago del edificio sobre todo si es un edificio donde ya está construido yo tendré que ver si pongo la rampa si me da la medida para hacerla hasta el 8% dependiente como corresponde de acuerdo a la altura que tengo que salvar o si pongo un elemento mecánico o si no pongo nada y pongo barrales de sucesión y pongo una persona por eso también dentro del diseño universal es muy importante la capacitación del recurso humano que tengo dentro de las instituciones de las áreas arquitectónicas ¿se entiende? ¿por qué? porque supongamos que es un museo ¿sí? de patrimonio histórico y yo no le puedo hacer ninguna intervención porque no me da la medida para hacer una rampa y tampoco puedo poner un ascensor o una plataforma salvaltirra o una silla montescalera bueno tendré que capacitar el recurso humano que tengo dentro de ese museo para que cuando venga una persona que necesite alguna asistencia ¿sí? ella lo asista pero el recurso humano tiene que estar capacitado también lo mismo ocurre cuando yo voy a un hotel por ejemplo tienen que saber lengua de señas por ejemplo porque es un idioma más no es de extraterrestre es un idioma más así como el inglés el francés el alemán todo lo demás el español la lengua de señas debería ser un intérprete debería haber un intérprete dentro de la de la hotelería ¿sí? ¿se entiende? sí muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? bueno si no hay otras preguntas yo quisiera aprovechar para una segunda pregunta todo lo que quieras me interesó mucho cuando hablando del empoderamiento del espacio urbano si no entendí mal usted dijo bueno hay un diseño universal de los espacios urbanos en general dirigidos a toda la ciudadanía pero si si tuviéramos por ejemplo que trabajar un centro específico para personas con discapacidad grave o muy grave ahí los criterios son otros ¿podría ahondar un poco más sobre esta diferenciación que hizo? sí perfectamente es lo que yo les decía por ejemplo si es un instituto por decirte no sé si vos estás en alguna institución o puntualmente me querés hacer de alguna institución específica pero si es por ejemplo un centro que tiene personas con discapacidad motora los vallales por ejemplo en los corredores de las circulaciones tendrá que tener vallales de sujeción ¿sí? por ejemplo si tengo un área exterior también esos vallales de sujeción tienen que acompañar todo el circuito desde que yo entro hasta que salgo y si me derivo a aulas a bibliotecas a baños a salas de reuniones o a lo que fuere ¿se entiende? o sea es distinto porque por ahí en una escuela inclusiva no se necesita todos los vallales de sujeción en todos los corredores pero sí en esas instituciones sí en los hospitales sí en los centros de día ¿se entiende? sí, sí muchas gracias o sea es específico por más del diseño universal este ¿qué es lo que quiero decir con esto? que el diseño universal tiene que ser simple o sea que la transmisión de esto es así minimalista lo menos posible por eso yo les hacía el ejemplo por ejemplo si una rampa tiene entre el 6 y el 8% de pendientes yo no necesito ponerle vallales de sujeción por ejemplo a escala urbana si estoy en una plaza no necesito porque tengo total autonomía ¿sí? sí quizás se la pueda necesitar por una persona que tenga una movilidad reducida ¿se entiende? pero el criterio es diferente o sea yo no voy a llenar de barrales de sujeción por el solo hecho que la ley me lo dice si yo hago bien la pendiente de la rampa es totalmente autónoma para una persona con movilidad reducida como para una persona en silla de rueda ¿sí? Sí, gracias ¿sí? ¿Qué otra pregunta? En el caso de una biblioteca municipal ¿qué parámetros de accesibilidad así básicos aconsejaría? Bueno primero hay que ver si la biblioteca es de patrimonio o no no desconozco segundo si tiene posibilidad de hacer intervenciones de accesibilidad por algún otro lugar que no sea la entrada principal cuando yo hago la intervención de accesibilidad tengo que analizar si tengo opción de hacer la rampa o la escalinata o la plataforma o lo que yo voy a decidir poner en esa intervención en otro sector que no sea la principal para no romper la estructura pero no quiere decir que va a ser una entrada secundaria es una entrada con las mismas características de importancia que la principal se entiende por más que sea en un acceso secundario solamente por una cuestión técnica se hace eso pero el criterio justamente es eso la accesibilidad tiene que ser universal para todos en igualdad de condiciones entonces si yo por el frente del edificio no puedo hacer la accesibilidad porque no me da la medida por ejemplo para poner una rampa tendré que ver si tengo medios alternativos en otras áreas o en otros accesos donde yo pueda hacer esa intervención ¿se entiende? es muy importante si vos necesitás con todo gusto te digo y te ayudo si vos querés mandarme mi correo que yo te ayude y te vea me mandás la foto me mandás el plano yo te colaboro no hay ningún problema ningún problema o sea con todo gusto y con toda tranquilidad me lo mandás y lo trabajamos juntos sin ningún problema y sin cobrarte honorario que es lo más importante así que todo lo que pueda ayudar cuenten conmigo con todo gusto ¿qué más? ¿Vos Francesco? Hola se me perdió un rato el audio ¿me puede repetir por favor? ¿Vos trabajas en una institución? ¿En una institución? Sí somos somos una asociación que sin fines de lucros que promovemos ¿no? el tema del desarrollo inclusivo con diferentes acciones entonces claro a veces estamos por ejemplo con ese tema de la incentivar impulsar temas de accesibilidad en las instancias públicas asesorar promover entonces estamos por ejemplo ahora con una idea de ver el tema bibliotecas aquí en el municipio donde estamos para dar parámetros para que el municipio pueda hacer que estas estructuras sean más accesibles por eso estaba buscando igual insumos en ese sentido y por cierto como usted bien lo ha dicho es un tema no solo arquitectónico físico sino que tiene que ver con la accesibilidad de la comunicación en todos los medios que se utiliza la actitud en fin no sí es un es un combo bien importante este donde hay muchos elementos que forman parte de la accesibilidad para lograr justamente la inclusión esa diversidad no la estamos viendo por lo menos hasta ahora no la estamos viendo y no la estamos aplicando bien por eso justamente el tema de esta webinar y de hacer digamos las capacitaciones para que todos todos escuchen todos escuchemos todos veamos las distintas necesidades y las alternativas y nos ayudemos entre nosotros o sea cada uno desde el área porque capaz que vos manejas el área de comunicación para otra gente que le podés hacer la asistencia así como yo te puedo hacer la asistencia en el área técnica entonces eso es lo importante darnos una mano entre todos y decir bueno che sin ningún problema me decís mira Graciela necesito que me ayudes en esto te ayudo si está dentro de mi posibilidad pero con todo gusto cómo no entonces este material dispuesto para todo pero fundamentalmente la idea de esta webinar es justamente este que entender cuál es el objetivo del diseño universal y a qué apunta fundamentalmente en la estandarización de las medidas entonces cuando voy a estandarizar la medida y sabes que todo es diseño todo es diseño por 90 centímetros pasa una persona con discapacidad si se rueda una persona con andador una mamá con un cochecito una persona excedida en peso una persona bañante entonces vos ahí empezás a entender lógicamente una medida mínima de diseño que está estandarizado de ahí vos de acuerdo al diseño que vos trabajés vas a ir duplicando o triplicando esa medida porque no va a ser lo mismo un corredor para un hospital de 90 centímetros a un corredor que sea de 2 metros 50 o de 3 metros o sea yo lo voy a ir manejando pero la medida mínima de diseño yo sé que por 90 centímetros pasa cualquier persona tenga o no discapacidad entonces la idea del diseño universal justamente eso es la estandarización de la medida donde ya no tenemos que empezar a inventar qué medida le voy a dar como para las viviendas por ejemplo las viviendas esas que hacen normalmente acá por ejemplo en la Argentina que hacen las viviendas del IPB del Instituto de la Vivienda y todo lo demás no es que debería haber un cupo del 3 o 4% de viviendas adaptadas para personas con discapacidad no debería ser así deberían ser todas las viviendas con las medidas mínimas accesibles entonces todo el mundo va a vivir en una vivienda porque capaz que es la única la vivienda única que hay entonces en esa vivienda voy a ir voy a tener una en el medio del camino tengo una discapacidad y puedo morir ahí ¿se entiende lo que digo? entonces voy a estandarizar un modelo que es lo que vengo luchando hace tanto tiempo con el tema del IPB donde las viviendas ya no tienen que ser con un cupo de decir no el 3 o 4% son viviendas accesibles no señor todas las viviendas tienen que ser accesibles con la medida mínima del 90 de ancho de pasillo por lo menos para que puedan entrar y sacar una silla una cama una mesa de luz o trasladar de una habitación a otra sino como hacer con un pasillo de 70 centímetros por ejemplo ¿se entiende lo que digo? o sea lo bueno que tiene el diseño universal es eso la estandarización de la medida entonces vos ya no tenés que ir a inventar nada ya está estandarizado solamente tenés que saber cómo lo tenés que aplicar y ahí viene el tema cuando vos no sabés aplicarlo que es lo que ocurre acá por lo menos en Argentina en Tucumán donde yo vivo en Yerba Buena que realmente no la ven ni cuadrada porque hacen accesibilidad intervención y todo lo demás y realmente son inaccesibles entonces evidentemente algo está fallando o no están prestando la atención que corresponde o no se está capacitando y fundamentalmente no existen los entes reguladores técnicos no sé si ahí en Cochabamba existirán acá personalmente no no existen áreas técnicas bueno lógicamente que si no hay alguien que te controle es medio complicado porque a su vez son entes de controles donde a su vez te asesoran y te dicen no mira para esta altura tenés que hacer y es más rápido y es mejor y gastás menos plata entonces cuando nosotros empecemos a ver que el hacer las intervenciones con ajustes razonables es menos costoso que hacerlo mal ¿se entiende? ¿por qué? porque voy a gastar menos plata es sencillísimo pero bueno hay que empezar la cabeza a cambiar y a decir no pero si yo lo hago bien va a ser mejor que si lo hago mal y lo tengo que romper o que la gente no lo puede usar ¿cuántas veces te hacen una rampa con una pendiente del 10 del 12% y la gente no puede acceder? le tenés que hacer la asistencia para que esa persona o ha subido o pueda bajar o la mamá con el cochecito o la persona embarazada ¿y sirve eso? no es lo que nosotros tenemos que tender a que haya autonomía ¿se entiende? ¿qué más? ¿alguna otra pregunta chicos? arquitecta una consulta ¿qué país o qué ciudad recomendaría y os diría que este país ¿quién sos? soy el arquitecto Lucas pero no tengo la cámara encendida ah Lucas si soy de acá te veo Rubén si Lucas Rubén ¿de dónde sos? de Bolivia Oruro ¿qué país o qué ciudad recomendaría que ha implementado bien todos estos términos de accesibilidad desplazamiento y uso que usted haya visto? mira el país el país que más trabajado y que he tenido suerte de formarme es España Barcelona fundamentalmente este y los que vienen trabajando muy pero muy muy bien por lo menos poniéndole ficha mucho es México México viene trabajando muy 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 bien Chile también este serían los que mayor referencia bueno por supuesto Estados Unidos en Canadá eso ni hablar pero pero los más representativos para mí son eso muchas gracias arquitecta no de nada